¿Cómo me cuesta hacer videos de Dragon Ball, wean? Lo he dicho siempre, para mí, los mejores shonen son Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, Ruronic Enshin, etc, etc, etc. Pero si hay uno del que soy fanboy es Dragon Ball, wean, es así. Así que me cuesta, de verdad, me cuesta mucho poder hablar seriamente sin terminar siendo un fanboy asqueroso, wean. Pero ojo, no voy a hablar del manga, sino que solamente del anime. Pero bueno, aquí estoy. Así que hablando de fanboy, les hablaré de los que para mí son los 5 mejores arcos, o mis arcos favoritos mejor dicho, de Dragon Ball IZ. Empezamos fuerte, eh. A ver, pongámoslo así. Antes de Dragon Ball AF, antes de Heroes, o antes de Super Dragon Ball Heroes, es decir, antes de los fanservice más increíbles que vemos ahora, el fanservice más increíble era la saga Buu. Es así, aquí está la cúspide del hype del fanservice, no sé, Super Saiyan 3, Majin Vegeta, un Goku chico, wean. El Trunks del futuro, que no es el del futuro, sino la versión Peke de ahora, fusión de Trunks con Goku, Peke, una pelea entre Goku y Vegeta, Gohan siendo un papucho, la fusión entre Goku y Vegeta, y wean. Ya me estoy poniendo fanboy, wean. Pero todo esto era la cúspide del fanservice, y es que lo único que faltó fue ver a Vegeta y Vegito en Super Saiyan 3 también, y con eso ya, na, viejo, hubiera sido un no puedo detenerme versión Kaioken por 25 mil, wean. Ahora, calmándome un poquito, que me cuesta ser serio con esta obra, la verdad es que, aparte del fanservice, este arco trae cosas muy, pero muy interesantes. Un ejemplo es Majin Vegeta, si me preguntan, el Vegeta malote que troleaba a Freezer en Namek, y el del comienzo de la saga androides, son mis versiones favoritas del personaje. Pero, detrás de ellos sin duda viene Majin Vegeta, y es que, aparte de verse espectacular, es curiosamente, narrativamente impecable. Y no nos vamos a engañar, Dragon Ball es de la vieja escuela, un shonen clásico que busca entretener más que desarrollar narrativamente las cosas de forma muy compleja. Ahora, aparte de eso, en la saga Buu, y especialmente durante su pelea con Goku, el personaje de Vegeta se explota y se explora de una forma maravillosa. Majin Vegeta es el resultado del rechazo a Goku, que ya conocíamos, pero también del rechazo a sí mismo. A la persona que era en ese punto de la historia. Y creo que es por eso que termina siendo una versión tan espectacular del personaje. De verdad, lo único que lamento de este arco, es que probablemente es el arco donde más pesó el guión por sobre la trama. Y no voy a mentir, Goku es de mis personajes favoritos de Dragon Ball hasta Z al menos. En Super ya es otro cuento, pero hasta Z me parece un personaje coherente dentro de lo vacía que tenía la cabeza. Ahora, también sabemos que Goku terminó este arco porque el guión así lo quiso y que esto terminó sacrificando un poco a Gohan. Pero bueno, dejando eso de lado, en este arco pudimos ver de todo. Momentos badass, momentos vertiginosos, momentos que parecían un puto circo, weón. Que ojo, es curioso lo coherente que es que esta pelea de Super Buu contra Goten sea un circo. Repito, esa pelea no podía ser de otra forma. Pero bueno, si hago otro video de Dragon Ball supongo que hablaré de eso. En fin, mejor vamos al siguiente punto. Antes de los gatos egipcios, antes de los mega power ups, los pelucones con hombrera y marcianos con cabeza de basurero, Dragon Ball era diferente. Sabemos que el concepto de pelea siempre estuvo, pero también sabemos que a Toriyama le encantaba más la aventura y justamente es por eso que este arco o saga me encanta. La pelea de Goku contra la Red Ribbon, la Patrulla Roja o como se les antoje decirle, es un arco que me gusta mucho porque es probablemente el arco que más explora el concepto de aventura. Mientras que el arco de Picoro nace de una tragedia, el arco de la Patrulla Roja nace de la necesidad de mostrarnos un poco el mundo de Dragon Ball. Y tampoco es que hiciera falta explorar a detalle cada lugar que Goku visita, pero sí se le da la base necesaria para que el arco funcione y Goku tenga una razón de ser en cada lugar al que va. Y es que el arco comienza bien tranqui con un villano random por aquí, un poco de comedia por acá, pero este arco es donde Dragon Ball empieza a cambiar un poco. Hasta aquí, Goku era tan superior a todos los enemigos que había enfrentado que la trama no tenía por qué cambiar. Entonces llega Tao Pai Pai, uno de los personajes más icónicos de la obra, y le da a Dragon Ball un motivo para crecer mediante una tremenda paliza al prota. Y ojo, esto no es menor porque más allá de un par de peleas random donde Goku recibió uno que otro golpe, la verdad es que Tao Pai Pai es el primer personaje que supera al prota, es el primero que le mete un baile. Incluso a Picoro Goku logra al menos sentarlo detrás de, pero a Tao Pai Pai, ¿qué? Le rompió la ropa. De hecho, este arco es tan bueno que a raíz de esto, Goku adquiere un compromiso o responsabilidad. Recordemos que todo esto comienza porque él solamente quería recuperar la esfera de cuatro estrellas, pero contrario a su objetivo, adquiere la responsabilidad de revivir a Bora. Lo que le agrega seriedad al arco sin que deje de ser una gran aventura, que termina con ese asalto de Goku a la base de la patrulla roja, asalto que logra ser entretenido a pesar de que en cuanto a poder ya habíamos alcanzado el punto máximo en la pelea contra Tao Pai Pai. Así que nada, un arco maravilloso y fiel a lo que era Dragon Ball hasta ese momento. Justamente como les decía antes, este arco nace de una tragedia y es que, si bien ya lo habíamos vivido con Bora, es aquí donde mejor se explora este concepto, la muerte. Y aquí no nos hagamos los giles, sabemos que más adelante la muerte en Dragon Ball pierde un poco el sentido porque sabemos que están las esferas y todo ese mambo, pero en este punto el concepto no estaba tan quemado. Es más, en esta obra estaba recién salido del horno y creo que se explora de maravilla. Pero bueno, como sabemos, las peleas y el aumento de poder fueron producto de la popularidad de Dragon Ball, es decir, a la gente le gustó el tema de los torneos y eso terminó cambiando un poco el enfoque original de Dragon Ball. Así que, mientras Z era más poder, Dragon Ball al principio sobre todo era más aventura. Y qué mejor que culminar una aventura con un boss final de un juego de acción y aventura. Y eso es en esencia Picoro y funciona. Obviamente el Picoro que reencarna, al menos antes de que lo mandaran a calentar biberones, era un muy buen personaje y mejor que el primer Picoro. Pero el Picoro malote funcionaba muy bien y logró llevar sobre sus hombros el peso de ser la meta del arco más denso de Dragon Ball con mucha naturalidad. Así que sí, es un viano clásico que cumple su rol perfectamente y supo poner de cabeza la trama, rajándose a Roshi, casi rajándose a Goku, casi rajándose a Tenshinhan, el que se supone era el personaje más potente de Dragon Ball junto a Goku en ese momento. Y rajándose a Shenlong, weón. Y es que, ¿qué tan malo tienes que ser para rajarte a este pobre dragón monosílabo, weón? Así que, ¿qué quieren que les diga? Por eso es que en mayo no está el Goku Day, sino el día del gran Ray Picoro, weón. Acordemos algo, vamos a omitir lo raro que es que al Dr. Maquijero le alcance la tecnología para hacer que dos niños sean más rotos que Freezer. Porque sí, una cosa, ojo, una cosa es que Cell esté roto y otra cosa es que número 17 y 18 lo estén. Así que ya saben, no entraré en ese debate. Entonces, hablando de la saga androide y Cell Games, tengo que decir que cumple perfectamente. Y es que esta saga representa algo tan duro y tan difícil para incluso muchos mangakas en la actualidad que es reinventarse. De hecho, hablando de mangakas de esa época, el mismo Kurumada nunca supo reinventarse con Saint Seiya. Si bien Next Dimension intenta, entre comillas, hacer algo diferente, al final es lo mismo de siempre o lo mismo de la saga de Hades. Por eso digo, no es fácil reinventarse. Mucho se dice que Dragon Ball Z llegaba hasta la saga de Freezer. De hecho, sin que nadie te confirme esto, la misma obra te lo dice. El Super Saiyan convertía a Goku en el ser más poderoso del universo. Por lo tanto, es como si Toriyama te decía, mira, en la escala de poder que cree, el prota con el pelo rubio representa lo insuperable y lo máximo a lo que se puede aspirar aquí. Entonces, esta saga no solo consiste en sobrepasar esta escala de poder insuperable, sino en reescribirla y de paso, en hacer que la misma obra supere este límite. En pocas palabras, la problemática era, llegué al tope de lo que puedo escribir, ¿cómo continúo? Es por eso que si bien es raro lo de número 17 y 18, al final terminan más siendo un medio para presentar a Cell no solo a nivel argumental, ya que como sabemos, se requerían para su perfeccionamiento, sino también a nivel narrativo. Y es así como tanto Cell como el concepto de superar los poderes inalcanzables de un Super Saiyan terminan reinventando la historia y permitiendo así que se desarrollen personajes tan interesantes como Trunks del futuro, Gohan del futuro y el Gohan de los Cell Games. Que sí, hablando del Gohan del futuro sabemos que su desarrollo se da en un especial de televisión, pero también sabemos que eso es canon y viejo, no podemos dejar afuera a este papucho viejo, es imposible. Eso sí, volviendo al tema anterior, a pesar de ver a los androides como un medio narrativo y argumental para nutrir tanto a Cell como a la trama, no puedo negar que este par de hermanitos locos me encantan y me parecen personajes muy carismáticos a su manera. Ahora, aparte de este proceso de reinvención de los personajes de la escala de poder como también de la obra, esta saga trae conceptos nuevos que hasta aquí no estaban o al menos no de esta forma. El misterio. Y es que hasta el día de hoy le doy crédito a los autores que se atreven a hacer algo diferente y aquí Toriyama en este shonen clásico nos presenta el misterio a su manera. ¿Qué onda con los androides? ¿Por qué no son los mismos? ¿Por qué hay otra máquina del tiempo? ¿Quién carajos es este bicho verde? ¿Y por qué tiene el ki de tantos personajes? El plot twist de un torneo cuando el curso natural nos indicaba que Goku saldría rotísimo de su entrenamiento, llegaría para salvar el día, se madrearían durante unos cuantos capítulos y listo. Otro villano al pecho. Lo de Picoro recogiendo un elemento tan antiguo y del que quizás algunos ya ni se acordaban que era Kamisama y el hecho de que eran la misma persona. El plot twist de que fue Gohan quien termina con este villano. Y no es que lo haga así nomás, sino que lo hace de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque lo hace con algo que se construye desde la primera vez que lo vemos pelear y encima basándose en la característica más importante del personaje que es su personalidad. Y no solo eso, lo de Goku que primero se suponía que debía morir de una enfermedad pero que es salvado por Trunks y aún así, a pesar de cambiar esto, igual muere al final de la saga. De verdad todos estos plot twists, algunos más grandes que otros, más el misterio, terminan haciendo de este arco algo muy entretenido antes y durante la culminación de la saga. Es posible que la saga Androides y Cell tenga conceptos más interesantes. Es posible que la saga Buu tenga más hype y fanservice. Pero lo que significa la saga Freezer para Dragon Ball y en general la historia de los Shonen Neketsu es incomparable. Es así, te puede gustar o no Dragon Ball, pero es así. En su época, la saga Freezer era la cúspide de Dragon Ball, el arco que se construye desde la aparición de Raditz y desde la llegada de Vegeta, la primera experiencia espacial dentro de la obra. Un arco que a pesar de estar lleno de power-ups, no deja de girar en torno al elemento principal de la obra, las esferas. Y es que esta weá se llama Dragon Ball y es justamente ese elemento el que prepara todo aquí. Claro, las esferas están presentes en la saga de Androides y también en la saga de Majin Buu, pero salvo el plan de Vegeta al final para hacer la Super Genki Dama, ningún otro arco grande gira tanto en torno a este elemento. A diferencia de las peleas con Picoro o Vegeta, la verdad es que los protagonistas no tenían nada que ver con Freezer, así que su enfrentamiento se produce debido a las esferas. De hecho, Goku llega a la pelea final sin que Freezer sepa quién carajos es este weón. Es así, entonces, toda la búsqueda de las esferas, obviamente en un escenario a gran escala como este, hace que la saga en sí sea muy entretenida. Que no pares de verla porque si te descuidas, llega Vegeta, si te descuidas, aparecen las fuerzas especiales Ginyu. Si te descuidas, de pronto la trama requiere que Vegeta, un asesino a sangre fría, termine cooperando con los protagonistas y ojo, lo mejor de esta cooperación es que se hace con Vegeta sin perder su esencia. Sí, todo lo hace por interés, pero lo hace igual, y esa es la magia de la cooperación de Vegeta con los protagonistas en el arco de Namek. La llegada de Freezer es una de las entradas de un villano más vertiginosas que vi en mi vida, porque es Freezer. Ahora medio que se tiran bromas con este cabeza de basurero, pero en ese momento Freezer era un villanazo clásico muy bueno. Porque sí, si tu villano no es tan profundo, no tiene un trasfondo ni un pasado triste que te haga empatizar con él ya sea para justificar su maldad o para quererlo cuando lo derroten y se vuelva buenito. Es decir, si tu villano es malo porque es malo y punto, entonces es esencial que tenga una gran personalidad y un gran dominio del escenario. Y eso es lo que tiene Freezer. En un mundo actual en el que parece que todos los mangakas necesitan que su villano sea humano y tenga motivos, este cabeza de basurero no tenía ningún puto motivo para ser malo porque no tenía que tenerlo. Era malo y punto, y con el desplante sobre el escenario era suficiente para ser un buen personaje, sobre todo teniendo en cuenta de qué época estamos hablando. Hablando de madrazos, la pelea de Goku y Freezer dejando de lado el meme ese de los 5 minutos eternos de Namek la verdad es que es visualmente muy entretenida. Es un festival de madrazos que se basa en ganarle al tipo más fuerte del universo y que mató al amigo del prota y por otra parte no entender por qué. ¿Por qué siendo el emperador del universo tiene que estar peleando con este don nadie pero aún así no poder dejar de pelear porque el orgullo lo amarra a esta pelea? Ahora, hablando de power up, sí hay neketsus con power ups más elaborados y quizás mejores argumentalmente, pero el más icónico de todos es el super saiyajin, tal vez no sea el primer power up en incluir una transformación en el proceso, y tal vez ahora se requiera hacer fuerza con el culo o algo así como se hace en super, o azotar a tu mamá contra un árbol como Goten. Pero, por un motivo u otro, así como Togashi creó a Hiei y de paso, sin saberlo, terminó creando a Sasuke y Levi, pues este power up de Goku terminó siendo el más importante tanto del manga como del anime e inspirando a cientos de fans en el mundo y ojo, a mangakas también. En resumen, Dragon Ball Best of Shonen Seinen Spokon Espacial Medieval del Espacio, weón, es así. Se me desparrama lo fanboy hablando de esto, ¿qué quieren que les diga, weón? Así que, si te gusta Dragon Ball y, o, además te gustó este video, déjame un like o un comentario, o quien sabe, así como jugando, te puedes suscribir al canal, ya que obviamente eso me ayudaría mucho. Así también, como quien no quiere la cosa, te recomiendo alguno de estos videos en pantalla. Muchas gracias, como siempre, y te espero en mi próximo video.